Muy buenas noches, señores y Sí, los cortes de energía son fatales y nos está afectando realmente a todos, no solamente en el área académica, sino también nos está afectando en la área económica, sobre todo en la parte de los empleos. Sí, así es, dicen. Sino también porque obviamente les comprendemos sobre las circunstancias en las cuales ustedes también se desenvuelven. Como les había dicho a un inicio del proceso educativo, ustedes son un ejemplo, no solamente para la sociedad, sino también para cada uno de sus hogares. Porque ustedes son personas que se están esforzando, que están preparándose y que obviamente es con su propio esfuerzo o con su propio sacrificio, con su propio trabajo, con su propia inversión. Y de tal manera tenemos que ser responsables, tanto ustedes, obviamente que están invirtiendo y nosotros también, que somos la parte también académica, en las cuales de una u otra manera tratamos de proporcionarles el material adecuado. Esa es la parte fundamental dentro de este proceso es que a seguir adelante con mucha fuerza, con énfasis, que recordemos que ya estamos ya cerca, ya estamos casi al final ya de todo este proceso educativo. Entonces, estamos entrando ya prácticamente esta unidad número 10 que estamos trabajando con ustedes, ya es la antesala de la parte final de todo este proceso académico que ustedes han desarrollado durante este largo periodo. Pero que ha sido, para mi manera de ser, ha sido bastante fructífero porque ustedes en algo se habrán ido nutriendo de conocimientos, de saberes y eso les va a servir en la vida cotidiana también, en el desarrollo familiar, con sus hijos, con determinados familiares y también en sus puestos de trabajo. Les va a servir mucho todo este proceso que ustedes van ejercitando su cerebrito con una serie de información que periódicamente se les va habilitando y que obviamente, como les vuelve, les repito, va a ser de mucha utilidad para ustedes, especialmente dentro del área laboral y también dentro del área familiar. Son fundamentales todos estos procesos. Por ahí existe un viejo adagio que se le podría decir y bueno, es un precepto también en el cual se dice que el hombre hasta el último instante de vida siempre está aprendiendo algo y el momento que muere, que fallece, solo ese es el momento en el que deja de aprender. Así que todos estamos dentro de este proceso, todos vamos aprendiendo de una forma directa, de una forma técnica y muchas veces de una forma empírica por circunstancias de la vida. Nosotros vamos conociendo y también vamos razonando qué es lo bueno y qué es lo malo dentro del desarrollo de las actividades cotidianas que nos pueden beneficiar y que muchas veces también nos pueden perjudicar. Nosotros somos inteligentes y somos capaces y vamos a desarrollar todo este proceso hasta llegar al final y yo sé que pasado todo este proceso duro que estamos soportando, obviamente vendrán días mejores y obviamente tendré yo la oportunidad de ver a cada uno de ustedes en algún momento, como ha sido costumbre ya, una tradición, una tradición diría dentro del establecimiento educativo, todos mis alumnos los que han pasado una primera etapa en la parte básica han pasado conmigo, desde tenido el gusto y el placer de ponerles la museta al final y de entregarles el título de bachiller y esa es nuestra mayor satisfacción como docentes y también como personal académico de la institución, a quienes pertenecemos y que con orgullo, obviamente y satisfacción a ustedes en algún momento les podremos ver concluidos esta etapa, que es verles bachilleres de la República del Ecuador. Así que a darles con todo, a darles con fuerza, con ánimo, sé que vendrán de pronto momentos de decaimiento, pero obviamente nosotros tenemos que superar todos los pensamientos negativos y alcanzar el objetivo que nos hemos planteado, que es llegar al bachillerato, ese es nuestro mayor objetivo. Con esta pequeña introducción iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema que nos corresponde, recuerden que esta actividad no es contarea, pero sí es necesario que ustedes deben revisar cada uno de los contenidos a fin de que obviamente se preparen para los exámenes de cada una de las unidades. Iniciamos con este proceso de América Latina y el mundo moderno, vamos a hablar de los conflictos nimítrofes en América Latina, dentro de ellos de una forma acertada o desacertada, prejudicial para el Ecuador, pero por ejemplo se firmó el tratado de paz con el Perú, poniendo por finalizado todo este conflicto bélico que nosotros históricamente, muchos de ustedes habrán podido observar dentro de la historia, cómo se han venido desarrollando, las pérdidas de vidas, la pérdida económica que ha representado para el Ecuador y otras características negativas de la guerra, porque este tipo de conflictos obviamente ninguna guerra contrae beneficios, sino es totalmente perjudicial para la sociedad, para el sector económico, para el sector industrial, para las familias en general, es perjudicial vivir en esas zozobras. Hagan cuenta, por ejemplo, en la actualidad el nivel de zozobra que debe haber, por ejemplo, en lo que hoy es Israel. Entonces el problema que existen, las personas no podrán salir tranquilas a la tienda, no podrán ni hacer su vida normal y ir a un parque, porque están con el riesgo de ser bombardeados tanto de lado y lado. Entonces casi similar sucedía acá también con el Ecuador, con Colombia, obviamente desde que se separaron de la Gran Colombia y uno de los principales problemas de todo este proceso que se dio de los conflictos de Mitrofes en América Latina fue que el momento de haberse separado de la Gran Colombia nunca se desarrollaron o nunca aplicaron un proceso en el cual se delimitara completamente los límites, los sectores límites de cada uno de los países. Y esto generó los conflictos más intensos que obviamente se desarrollaron con determinados países en lo que hoy es América Latina. Y dentro de este contexto, en el siglo XIX, consolidada la independencia de cada nación, se produjo una serie de conflictos bélicos por problemas limítrofes y también económicos. Dentro de ellas vamos a ver la primera, que es la famosa la Guerra del Pacífico. Vamos a ver cuáles son los hechos más preponderantes dentro de este evento bélico. En 1879 estalló la guerra entre Perú, Bolivia y Chile por el control de la explotación y el comercio del guano y del salitre, recientemente descubierto en Atacama, que estaba dividido en tres países. Bolivia había concesionado a empresas chilenas la explotación de su salitre y había acordado que los impuestos por dicha explotación se mantendrían por 20 años. más su presidente, Hilario Daza, llevó a los impuestos y otras y las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Bolivia declaró la guerra y Perú le apoyó. Chile triunfó y esto significó que Perú perdiera a Tarapacá y Tagna y Bolivia, obviamente, su salida al mar. Por eso es que ustedes verán en la mayoría de los memes que, por ejemplo, dentro de este partido de fútbol que hubo entre Ecuador y Bolivia, obviamente, había unos memes que decían en el cual Ecuador le ponían como sin luz y a Bolivia le ponían como sin océano, justamente por esta guerra que se dio, en la cual, por divergencias políticas y por ambiciones también, Bolivia perdió su salida al mar ante este conflicto bélico, obviamente, que fue la guerra del Pacífico, donde prácticamente Perú y Bolivia fueron los perdedores de este conflicto bélico. Otra de las guerras preponderantes es la guerra de la Triple Alianza contra Uruguay. Vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes. Para la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay era gobernado por Francisco Solano López. En 1864, Solano López rechazó la invasión brasileña al Uruguay en apoyo a Venancio Flores, que quería deponer al gobierno instituido. Ante el golpe de Estado consumado en Uruguay, Solano López declaró la guerra e invadió Mato Grosso. Luego, ante la negativa de Argentina de apoyar el retorno del gobierno en Uruguay, invadió la provincia de Corrientes. En 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno uruguayo conformaron la Triple Alianza en contra de Paraguay, el cual fue vencido. También fue otro de los eventos bastante complejos que se dieron. Y uno de los eventos más preponderantes que se pudieron dar dentro de las guerras latinoamericanas es la guerra entre México y Estados Unidos, las guerras mexicanas estadounidenses. Tras su independencia, México incluía los territorios de Texas, Nuevo México y California. México intentó frenar la migración estadounidense a su territorio e impulsó restricciones al comercio entre Texas y Estados Unidos. Los afectados pidieron a su presidente más autonomía en impuestos y concesiones de tierras, pero obviamente recibieron una negativa y Texas se declaró independiente. Se desató una guerra que terminó en el año de 1837 con el reconocimiento de este hecho. Dentro de estos contextos, Texas luego se anexó a Estados Unidos y se desataron nuevos conflictos. Estados Unidos propuso la compra de todos los territorios del norte del Río Grande. México se negó y estalló una guerra que terminó en 1848, obviamente a favor de Estados Unidos, donde perdió México los territorios de Texas, Nuevo México y California, que pasaron a ser parte de los Estados Unidos. En cuanto a la economía y el colonialismo durante el siglo XX, el imperialismo fue un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar política, económica y militarmente nuevos territorios para invertir capitales en ellos, extraer materias primas, tener mercados más amplios en los que posicionar su excedente productivo generado por la revolución industrial y ubicar el exceso de población. Así las potencias europeas buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en África, Asia y en América Latina. Se establece de este modo que lo que denominamos la División Internacional del Trabajo, en donde las colonias producían las materias primas que necesitaban las potencias industrializadas, que luego les volvían a vender los productos industrializados a las mismas colonias, obviamente con un costo sumamente elevado. Este modelo generaba una relación de dependencia tremendamente inequitativa, ya que mantenía a las colonias fuera del crecimiento industrial a la vez que los sustentaba. Eso quiere decir que les daba, obviamente, un respiro económico, pero obviamente les mantenía bajo la sumisión. Prácticamente lo que sucede hoy en día, por ejemplo, con los Estados Unidos, y habíamos hablado, por ejemplo, de la declaratoria de James Monroe, que dijeron desde el inicio, América para los americanos. En primera instancia, eso fue de acuerdo al contexto de esta frase, obviamente significaba que el objetivo de los Estados Unidos era permitir que todo el continente, todos los países, obviamente tuvieran las mismas oportunidades de crecimiento industrial, pero no fue así, sino más bien fue la sumisión de todos los países para convertirlos en países tercermundistas, eso es, solamente productores de la materia prima, y que obviamente debían que estos países exportaran hacia los Estados Unidos, y obviamente obligatoriamente comprarles a los Estados Unidos los productos ya manufacturados. Entonces era un negocio redondo, y obviamente que hasta la actualidad nos afecta con la famosa deuda externa. Obviamente que a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, a nosotros nos siguen apretando. Los gobiernos de turno, no solamente de Ecuador, sino de toda la región, los que pertenecen a la derecha, los que son con tendencias capitalistas, han buscado por décadas, cuando han estado en el poder, obviamente incrementar la deuda externa, promover procesos de privatización, especialmente de los servicios públicos básicos, y obviamente esto genera un alto nivel en cuanto a pobreza y pobreza extrema, sumado a los altos intereses, y que obviamente deben aplicar determinadas estrategias económicas que impone el Fondo Monetario Internacional. Obviamente a nosotros nos siguen cargando de impuestos, los cuales debemos pagar sin saber ni por qué. Cuando usted tiene una casa y paga el impuesto predial, está apoyando allá. Cuando usted tiene un negocio y paga lo que es todos los impuestos en función de servicios de rentas internas y otras actividades más, está apoyando a la paga de la deuda externa. Cuando usted tiene un carro y paga determinados impuestos de rodaje, impuestos verdes y una serie de cosas más, está apoyando para el pago de la deuda externa. Y así, una serie de cobros que nos hacen en función de los combustibles, y si suben los combustibles, obviamente suben todos los productos de primera necesidad. Esa es la temática en la cual se maneja. Desde lo más alto, obviamente hasta lo más simple, hasta lo más ínfimo, y obviamente eso implica en el pobre desarrollo económico que la mayoría de los países latinoamericanos han desarrollado hasta la actualidad. Dentro de estos contextos, dentro de estos contextos de guerras, vamos a analizar justamente una de las etapas más negras de la humanidad, o que la humanidad ha tenido, que es la Primera Guerra Mundial. El imperialismo del siglo XIX creó un entorno propio, obviamente que propició, para que en cualquier momento estallara el conflicto bélico entre las potencias europeas, conocemos como la Primera Guerra Mundial, que estalló en el año de 1914, y se prolongó hasta el año de 1918. Pregunta de examen. Les doy un dato. ¿En qué año inició la Primera Guerra Mundial? ¿Y hasta qué año se prolongó? Ahí ustedes tienen las respuestas. Entre las causas que vamos a mencionar en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, podemos mencionar las siguientes. Primero, las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Por ejemplo, Alemania había logrado dominar la economía y política en Europa a inicios del siglo. Pero esto rivalizaba con el Reino Unido, que veía su hegemonía marítima afectada, ya que Alemania construía grandes flotas navieras. Otra de las causas que podemos mencionar son los Balcanes. Era una zona deseada por Austria, Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían formar un gobierno autónomo. De allí que ese haya sido el espacio en el que empezó este conflicto bélico. Otra de las causas que podemos mencionar es que las potencias europeas habían iniciado un proceso para incrementar su armamento. Empezó la carrera de la producción, la industria armamentista para este proceso. Y por último, las alianzas económicas y militares en las que si un país era atacado, los miembros de su bloque tenían la obligación de apoyarlos militarmente. Y de este proceso nacen dos bloques, los cuales se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial y posteriormente también en la Segunda Guerra Mundial se armaron estos bloques. Y dentro de estos bloques nosotros podemos ver dentro de la Primera Guerra Mundial se formó el primer bloque que se llamó la Triple Alianza, la cual estaba conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Mientras que el otro bando se denominó la Triple Entente y estuvo conformado por Reino Unido, Francia y Rusia. El conflicto que llegó a su fin con la victoria de la Triple Entente, también conocido como Aliados, terminó por involucrar a casi todos los países europeos y también a sus colonias. Eso quiere decir, también se involucró a los países latinoamericanos. En cuanto al impacto de la guerra en América Latina, América Latina no tuvo un papel activo en esta guerra y en principio se mantuvo neutral. Sin embargo, sufrió sus defectos por ser proveedora de materia prima y productos para las potencias involucradas. Entre los principales efectos que tuvo que soportar los países latinoamericanos a causa de la Primera Guerra Mundial, podemos mencionar los siguientes. Primero, el pánico ante la guerra golpeó al sector financiero. No había préstamos y si no había préstamos, empezaron a quebrar las empresas porque las empresas no podían producir y a su vez tampoco podían vender al sector internacional porque se encontraban dentro de este proceso de carrera armamentista. Decreció la importación de productos manufacturados originarios de Europa y aumentaron sus precios. La inflación y desempleo llevaron a tensiones sociales. También se disminuyó el intercambio comercial entre el viejo continente, esto es de Europa, y también con la influencia estadounidense en la región al convertirse en su principal socio comercial. Y por último, la debacle cultural de Europa llevó a la sociedad latinoamericana a revalorizar su nacionalismo, a vernos nuestro propio yo, nuestro propio origen. Luego de la guerra, se firmaron los tratados de Versalles, Trianon, Neuli, entre otros. En ellos se evidenció la venganza hacia los vencidos, a quienes impusieron duras condiciones económicas y políticas que impedían la recuperación alemana a Alemania y a Austria. Para evitar que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones prácticamente es la base sobre la cual se construiría más adelante la Organización de Naciones Unidas. El concepto que guiaba sus acciones fue seguridad colectiva. Ese fue el eslogan o el objetivo principal de la Sociedad de Naciones. ¿Cuáles fueron las naciones vencidas? Justamente en este caso los de la Triple Alianza. Quienes estuvieron conformados por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y sobre todo Alemania, ya sabemos y hemos de ver en temas más adelante en la Segunda Guerra Mundial, que es lo que pasó. Alemania quedó totalmente resentida por las imposiciones que se dieron en el Tratado de Versalles sobre todo, en el cual prácticamente se le prohibía, se le cercenaba el derecho a obviamente volver a rearmarse, a generar un proceso armamentista. Obviamente fueron demasiado duras las imposiciones que se dieron. Y entonces dentro de ese concepto vamos a ver más adelante cómo se prácticamente se fue el fósforo que desataría lo que sería más adelante la Segunda Guerra Mundial y que la Sociedad de Naciones se vería frustrado pues si había sido el concepto principal guiar sus acciones a la seguridad colectiva pues no funcionó, no les funcionó y obviamente en cualquier momento sabían que esta Segunda Guerra se iba a dar. Posteriormente a la Primera Guerra se desarrolló una vez terminada la Primera Guerra se desarrolló la Revolución Bolchevique. En este caso al inicio del siglo XX el Imperio Ruso aún era una monarquía centralizada y autoritaria. regida por los Romanov y si ustedes pueden observar de la película de la famosa princesa Anastasia que da a Disney en una primera etapa justamente se habla de los Romanov y obviamente vamos a ver más adelante todos los abusos que también se dieron porque fueron de parte y parte fue una total masacre también a esta familia que obviamente que era la familia imperial monárquica de Alemania y obviamente que fue prácticamente acribillada por los socialistas para dar paso a esta nueva revolución que se dio. Entonces una vez más a inicios del siglo XX el Imperio Ruso aún era una monarquía centralizada y autoritaria tenía una economía agrícola trabajada por millones de campesinos pero las tierras eran propiedad de la nobleza. El 23 de febrero de 1917 se produjo en San Petersburgo manifestaciones espontáneas que con los días se fueron profundizando hasta que varios grupos se unieron a las huelgas y el 27 de febrero de 1917 el SAR fue depuesto y se conformó un gobierno provisional que tampoco cumplió con las aspiraciones de la mayoría esto es la propiedad sobre los medios de producción. El 24 de octubre el partido bolchevique literado por Vladimir Lynch Inilov conocido como Lenin de ideología socialista tomó el poder y extendió la revolución por todo el imperio con lo cual se convirtió en la primera nación socialista de la historia. Él justamente Vladimir Lynch Inilov y perdón Ilianov prácticamente él es uno de los caudillos prácticamente que asesinó de una forma cobarde se podría decir a la familia Romanov que era justamente la familia imperial rusa y si ustedes desean corroborar esa información y es una bonita historia les invito a que ustedes puedan investigar un poco más en YouTube y justamente vean un documental acerca del imperio ruso y obviamente la monarquía dentro de la familia Romanov y ustedes van a ver en realidad cómo se dieron las cosas cómo fueron desarrolladas dentro de este proceso histórico esta transición que se dio del poder absolutista hacia un poder socialista en cuanto al impacto de la revolución bolchevique también tuvo sus impactos y sus repercusiones acá en Latinoamérica y dentro de esas repercusiones nosotros podemos ver la creación de partidos políticos sindicatos y movimientos sociales inspirados en el socialismo la consolidación de los partidos socialistas la inspiración para revoluciones de inspiración socialista como la de Cuba en el año de 1959 y Nicaragua en el año de 1979 en cuanto a América Latina y la gran depresión también conocida como la crisis del 29 fue una crisis económica mundial que comenzó el 29 de octubre de 1929 por eso se le conoce como la crisis del 29 porque fue un día 29 en el año 29 y en algunos países se prolongó hasta inicios de la década de 1940 la crisis abarcó varios ámbitos dentro de ellos el financiero el comercial y también el productor dentro del financiero la bolsa se desplomó y el crédito desapareció el sector financiero desapareció dentro de lo comercial se contrajo el intercambio comercial y dentro de la producción las empresas colapsaron pues si no había créditos no había producción y si no había producción no había comercialización por tanto las empresas colapsaron quebraron en cuanto a las consecuencias dentro de las consecuencias de este proceso podemos mencionar la desconfianza en el modelo capitalista la contracción de la economía por la baja de la explotación de la materia prima y justamente en esta primera instancia por ejemplo la desconfianza del modelo capitalista aquí obviamente dentro de este proceso es donde nace por ejemplo toda la idea de de un de una nueva estructura económica justamente para tratar de apoyar al capitalismo porque en esta etapa justamente en esta etapa de la guerra de la gran depresión que se desarrolló justamente el capitalismo se mostró que no era uno de los modelos más eficaces en los cuales se podía desarrollar o en el cual se podía confiar y por ende empezó a resquebrajarse y obviamente generaron nuevos nuevos tratados nuevos nuevas nuevas teorías económicas las cuales rechazaban al socialismo pero apuntaban a la privatización de todos los sectores del estado justamente para tratar de solventar y de soportar al capitalismo que estaba hacia ese momento en una decadencia total y este tema nosotros lo hemos de ver en clases más adelante que es también interesante también sería la contracción de la economía por la baja de la exportación de las materias primas el encarecimiento de los productos importados que eran cada vez más escasos el surgimiento de un nuevo modelo de mayor intervención del estado en la planificación de la economía los gobiernos populistas de latinoamérica y nacionalistas en europa empezó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones lo que se conoce como el modelo cepal las ciudades crecieron porque las personas dejaban el campo buscando mejores condiciones de vida y se convertían en obreros en la ciudad esas son las consecuencias a causa de esta gran depresión que se dio en américa latina vamos a centrarnos en esta última parte de nuestra clase vamos a ver un poco más acerca de este gran de este negro evento que se dio en la historia en la historia de la humanidad y esperemos que no jamás se vuelva a repetir este evento en relación a la primera y a la segunda guerra mundial que fueron eventos totalmente desastrosos para el desarrollo económico y social ya hablamos en esta primera instancia de la primera guerra mundial que fue la primera guerra mundial cuáles son las características fundamentales la primera guerra mundial conocida en su época como la gran guerra fue un entrenamiento armado que involucró a casi a casi todos los países del continente europeo y a varias naciones de Asia África América y Oceanía a lo largo de cuatro años entre los años 1914 a 1918 los países en disputa se organizaron en dos alianzas opuestas las potencias centrales y la entente las alianzas estaban encabezadas por los grandes imperios y potencias militares e industriales del momento casi 70 millones de soldados se enfrentaron en las trincheras y en los campos de batalla provenientes de las naciones europeas y también de todas sus colonias la primera guerra mundial fue el segundo conflicto armado con mayor costo de vidas de la historia solo superado por la segunda guerra mundial esto se debió al enorme número de participantes y a la variedad de innovaciones técnicas y tecnológicas derivadas de la industrialización que fueron empleadas en la guerra desde bombardeos aéreos ametralladoras y tanques hasta el uso de gases venenosos este conflicto fue sumamente importante para el orden público y económico del mundo dado que provocó revoluciones como la revolución rusa en el año de 1917 derrumbó imperios reconfiguró fronteras y permitió el acceso a nuevas potencias el punto final de la primera guerra mundial fue la rendición de Alemania en noviembre de 1918 seguido de la firma del tratado de Versalles de el mismo que se desarrolló el 28 de junio de 1919 las humillantes condiciones que se le impusieron a Alemania en dicho tratado alimentaron el descontento que contribuyó al ascenso del nazismo y al inicio de la segunda guerra mundial dos décadas después de es apenas 20 años después dentro de los puntos claves que podemos mencionar de esto podemos ver la primera guerra mundial fue un conflicto armado que estalló en 1914 a raíz del asesinato del archiduque austríaco y de una serie de rivalidades coloniales y nacionalistas esa también es una parte importante justamente este proceso del asesinato del archiduque austríaco eso fue prácticamente el detonante principal para que se diera o para que iniciara la primera guerra mundial los bandos enfrentados fueron las potencias centrales alemania austria hungría y el imperio otomano bulgaria y la entente constituida por el reino unido francia rusia japón y estados unidos se caracterizó por la guerra de trincheras y el uso de nuevas tecnologías para la guerra esto es aviones tanques gases tóxicos y provocó casi 16 millones de muertos entre militares y civiles terminó en el año de 1918 con la victoria de la entente y la firma del tratado de versalles en el año de 1919 que impuso duras condiciones a alemania entre sus consecuencias se contó la desaparición de cuatro imperios alemania austro húngaro ruso y también el imperio otomano eso en cuanto a los puntos claves de la primera guerra mundial en cuanto a los países participantes de la primera guerra mundial tenemos a los dos bandos enfrentados entre la primera guerra mundial fueron los siguientes las potencias centrales este bando tuvo su origen en la triple alianza formado en el año de 1822 por alemania austria hungría e italia sin embargo italia no entró en la guerra sino hasta el año de 1915 y lo hizo del lado de la entente por lo que abandonó la triple alianza su lugar fue ocupado por el imperio otomano y el reino de bulgaria otras naciones que apoyaron directa o indirectamente a las potencias centrales fueron el sultaneo de darfur el estado de erviche emiratos de jabal samar y la república democrática de azerbaiyano en cuanto a los países de la entente este bando se basó en la alianza entre reino unido francia y rusia que antes de la guerra recibió el nombre de la triple entente durante la guerra incluyó a más naciones por lo que se le suele conocer siempre como la entente y nada más algunas de las naciones que se sumaron al entente fueron japón serbia montenegro bélgica italia rumanía portugal grecia eeuu y brasil rusia abandonó la entente y la guerra en el año de 1917 en cuanto a las causas y a para dar por finalizado la presente clase las causas de la primera guerra mundial el hecho fue provocado el inicio de la primera guerra mundial fue el asesinato en zarajevo del archiduque francisco fernando de austria heredero al trono del imperio austro-húngaro a manos de los nacionalistas cerebo-bosnios el 28 de junio de 1914 se desencadenó así un conflicto diplomático a gran escala que llevó rápidamente a la violencia pues el imperio austro-húngaro declaró la guerra a serbia y esto activó las alianzas de uno y otro lado rusia se movilizó para defender a serbia alemania declaró la guerra a rusia invadió la neutral bélgica para ligar hasta francia y el reino unido y francia declararon la guerra alemania y austria hungría por ahí empezaron todos los procesos de la primera guerra mundial la guerra también tuvo otras causas como el conflicto por el reparto del mundo entre las potencias imperiales europeas que había comenzado el siglo anterior a raíz de la colonización de áfrica y asia la dominación colonial había permitido el desarrollo económico e industrial de las potencias europeas gracias a la obtención de las materias primas el predominio colonial de inglaterra y francia generaba conflictos especialmente con alemania que había comenzado a impulsar su industria y era conducida por una clase dirigente nacionalista que buscaba afirmar el prestigio alemán en el mundo mediante el imperialismo esto en cuanto a los eventos más preponderantes que se pudieron o que se les puede proporcionar en función de la primera guerra mundial hay eventos también bastante preponderantes que nosotros iremos viendo en el transcurso de las siguientes clases señores y señores de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase es un gusto haber compartido con ustedes esta semana vamos a tener ya casi normal en el horario vamos a estar siempre en el horario de costumbre así que les invito a seguir participando en las clases señores y señores un fuerte abrazo una feliz noche y nos vemos en la siguiente clase gracias licenciado cuídense mucho un abrazo linda noche linda noche gracias chau chau